Hola, me llamo David, mucho gusto. Seguramente si llegaste a este video fue por casualidad, tal vez sigues el canal, y si es así lo agradezco. Y si eres un visitante nuevo, bienvenido. El día de hoy quiero hacer un video totalmente diferente a lo que vengo haciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Simplemente me entro a ese momento como reflexivo. Y yo no soy nadie para aconsejarte quizá, ni tengo la mejor experiencia, ni la mayor experiencia en la vida como para aconsejarte. Pero quiero compartir esto porque tal vez te pueda ayudar a ti. Tal vez no, no lo sé. La cosa es, yo siento que la gente se queja demasiado. La gente en general. Yo creía que solamente éramos los mexicanos, pero no, creo que en sí la gente muchas veces solamente se queja. Y se queja tanto en lugar de buscar soluciones. Y yo te digo, nada es tan malo. Sí, puede que estés haciendo problemas, como todos. Pero creo que hay que ser un poco más agradecido, ¿sabes? A veces nos quejamos tanto y nos ahogamos en un vaso de agua realmente. También depende de tu edad. Los problemas a los 25 no son los mismos que uno tiene a los 15. O a los 18, a los 20. O a los 30, 40. Pero simplemente creo que hay que ser más agradecidos. Hasta con las más pequeñas cosas. Yo desde hace unas semanas, incluso meses, digamos que lo que va de este año, no le he pasado tan chido. Se me han caído proyectos, se me han ido oportunidades. Me quedé sin trabajo. ¿Qué fue lo primero que hice después de quedarme sin trabajo? Venirme de vacaciones. Me vine a Cancún, vine a ver a un amigo. Llego aquí ya varios días, ya casi dos semanas. Y está cool. Simplemente me estoy relajando. Creo que hacía falta. Ya después me preocuparé. Buscaré trabajo. Me estresaré de nuevo. No lo sé. Pero te invito a que tú tome las cosas más relajado. No te estreses tanto. No es bueno para tu salud. Hay tanta gente que se queja y lo tiene todo. Yo no te voy a venir a decir a ti, no te quejes de esto porque hay gente en África que no tiene que comer. O hay gente acá que no tiene esto. Esto todavía lo sabes. Estaría de más. Simplemente te invito a que te tome las cosas más relajado. Agradezcas. Vivas. Porque le estaré encerrado en problemas. Pensar y pensar en esas cosas. No llevan a nada bueno. Mejor sí piensa, pero busca soluciones. No nada más te quejes. Alguien me dijo hace unos días que no importaba lo que pasara, problemas que tuviera. Si le pones buena cara, todo va a ser más fácil. No, el ponerle buena cara no te va a dar la solución. Pero sí va a ser más ligera la situación. Vive la vida, disfrútala. Hakuna matata. Sonríele. Porque la vida se va demasiado, demasiado rápida. Cuando tú estés viendo este video, sea la edad que tengas. Es el momento más joven que vas a ser. Porque ya vas a envejecer. Naturalmente. Entonces disfruta, vive, goza este viaje que se llama vida. Todo es parte del viaje. Si te gustan estos videos, coméntalo acá abajo. Tal vez haga más seguido, no lo sé. Si no, pues tengo otros videos totalmente diferentes. Que espero que te entretengan. Si te gusta, pues suscríbete. Aquí abajito hay un botoncito. Regálanos un like. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídate, vive la vida, disfrútala, sonríele. Ah, por cierto, si les interesa, pues soy diseñador gráfico, creador de contenido. Y editor de video. Para YouTube llevo algunos canales. Si les interesa, si necesitan, pues manden el mensaje. Aquí voy a andar, disponible.